Sí, arrancamos, vení, vení, bailá conmigo, eso, que un amigo. ¿Qué pasó? Señoras y señores, bienvenidos. Arrancamos La Moral Deportiva. El primer y único show deportivo es informativo de la televisión, Rosarina. Los que ven aquí no se le ofrece ningún otro programa deportivo similar. Por supuesto, como siempre, por la pantalla de Canal 4 de Cablogar. Hoy un programa realmente, les podría decir que rosa lo científico. Sí, el fútbol y la ciencia se hacen presentes en esta edición de La Moral Deportiva para que ustedes la compartan sanamente y en familia. ¿Qué es eso? El boom. ¿Qué es cuando salía el boom? Dios mío. Señoras y señores, sí, está con nosotros. Ustedes lo vieron, o por lo menos se percataron de ello. El señor Daniel Fernando Basol y lo recibimos con un fuerte aplauso. Está con nosotros aquí, aparece. No, deje eso atrás. ¿Sabes que me compré por canje? ¿Qué cosa? No, no me lo tiré, el palito de la selfie. No, si no lo iba a tirar, lo iba a guardar. El palito de la selfie. Adelante. Basta. ¿Se acuerda cuando en la propaganda salía el boom que se notó? Es verdad, no en alguna propaganda, sino en algunas películas también se ve el boom que sale. El boom, ¿qué puede ser el boom? No tiene nada que ver con lo que vengo a presentar, señor. Porque estamos terminando el año, terminémoslo por lo menos coherentemente. ¿Se acuerda de Daniel Boom? No se puede. ¡Daniel Boom! No, creo que nosotros ni lo vimos. ¿Lo vimos, Daniel Boom? ¿El que usaba la cosa de piel era? Sí, es verdad. Lo vimos. Yo quería... Parecía el quincho de que tiene ahora Luis Miguel, que estábamos hablando recién. Exactamente. Señoras y señores, hoy un programa realmente espectacular. La va a pasar muy bien. Usted y usted también desde su casa, porque se va a enterar de cosas que tienen que ver con el fútbol y que realmente son sorprendentes. Por eso les digo que se queden con nosotros. Pero antes de comenzar con todo el material que tenemos, para descansar, para hacer el amor, por supuesto se los vengo diciendo, se los vengo reiterando, hay que conseguir un buen colchón, un buen somier. Usted necesita... Vaya, vaya Andrés y a toda la gente, porque la gente justamente de Descanso Pleno tiene los mejores precios de la ciudad de Rosario. ¿Tiene colchón de más de 100 kilos? Tiene hasta colchón de agua. ¡Qué lindo! Fíjese, Descanso Pleno. Agua fría o caliente. Descanso Pleno, el lugar con que usted sueña cuando se duerme. Representante de principales marcas en colchones. Descanso Pleno, San Martín 4802. Y como en cada uno de los programas en esta temporada 2015 de La Moral Deportiva, futbolazo también, idioses y piratas también, estamos vestidos elegantemente por la gente de Brunos, que está en el corazón de Zona Sur, que es la elegancia del buen vestir y que por supuesto tiene todo para las graduaciones, casamientos, divorcios, cumpleaños, fiestas de fin de año, galas, cócteles, todo se tiene que ir elegantemente vestido, tiene que conocer a Brunos. Brunos está en el corazón de Zona Sur, si no van a La Moral Deportiva tienen un 15 o un 20% de descuento, vayan y fíjense todo lo que tiene para esta primavera-verano, que es espectacular, mirá. La elegancia del buen vestir está en Zona Sur. Brunos tiene Polo, Debre, Pouting, Thompson Williams y gran promoción, plan 12 cuotas sin interés, con todas las tarjetas. San Martín 5153, Casi la Madrid. Consultas al 461-7301. De lunes a sábados, en horario corrido. Brunos, la elegancia del buen vestir. Y con Fantasy Impresiones ya vamos a comenzar a desarrollar todo lo que tenemos preparados para el día de hoy. Le mandamos un saludo a Guille. Fantasy Impresiones, súper promos, tarjetas, mirá los precios, imanes, banners, pines, gorras y por supuesto toda la papelería para tu oficina, para tu negocio. Lo que necesitas, el mejor precio lo tiene Guille, la gente de Fantasy Impresiones, que muy pronto nos va a hacer unas remeras espectaculares. Después vendrán unas tacitas, bueno, el merchandising de la moral deportiva se la dimos y la tienen la gente de Fantasy Impresiones. Muy pronto ya se van a enterar cómo y de qué manera conseguirlo. Yo era una remera con una chica de ligerita ropa, ¿lo hace? Sí. No, y las remeras que tenemos para la temporada 2016, eso nos deja mentir, ¿eh? ¿Usted la conoce? Sí, la conozco. No diga más nada. Perfecto. ¿Dónde está Fantasy Impresiones? ¿Dónde está? Charmiento922local7, por supuesto también buscálo en Facebook, que tiene todo, todo, todo lo que viene haciendo permanentemente durante mucho tiempo. Muy bien, desde acá les digo una cosa. Dígame de ahí. Tengo para presentarles ya el primer informe que tiene que ver. Venga, déjame. Déjame, déjame. Vamos a ver, me enfoca a los dos. No, el director no me tiene... Le voy a dar la espalda. Sí, dígame. Es un idioma. Te enoja después. Escúchame. Sí. La primera nota que tiene que ver con el fútbol ciencia. No me digas, ciencia. El fútbol ciencia se da en este... La mano. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Usted sabe que hay jugadores que los goleadores que están en racha, los técnicos no lo quieren tocar? ¿Por qué? Porque dicen, no, está en racha, el goleador no se toca. No sale del equipo nunca. Ah, después no se toca. Goleador en racha no se toca. Lo dejamos. Bueno, tengo a mi amigo Claudio Fernández, que es científico del CONICET, amigo de nuestro, también venerable amigo, veterano amigo, Quique Repeto. Quique Repeto. Que también es... No pariente de Nicolás. No, no pariente de Nicolás, que también estudia en el CONICET. En el CONICET. Que bueno, me hizo llegar este video de Claudio Fernández, nos pareció muy interesante. Una de las cositas, una de las perlitas, tiene que ver con los goleadores en racha. ¿Se tocan o no se tocan? ¿Es una cámara más del técnico o es una cuestión, digamos, pura y exclusivamente futbolística? Digamos, de racha. ¿Usted qué haría? ¿Lo tocaría al goleador en racha si fuera técnico? Y depende cómo esté. Si está bueno, lo toco. El goleador en racha. ¿Se toca o no se toca? Ciencia de fútbol, la primera nota de la moral deportiva. Míralo. Todos conocemos esto de que goleador en racha no se toca. Vos le preguntás a los jugadores de fútbol, el 86% de los jugadores de fútbol te dicen no, goleador que viene en racha no se toca. El aficionado te dice exactamente lo mismo. El comentarista de fútbol piensa lo mismo. Es más aún, el que toma la decisión, el director técnico, es capaz de infiltrar a un jugador, a un delantero, porque viene metiendo goles, y dejar a un delantero en plenitud física en el banco. Todos sabemos que eso es así. Ahora, ¿qué hicieron unos científicos en la Universidad de Londres? Agarraron los dos últimos campeonatos de la Premier League, por ejemplo, y agarraron a los 12 goleadores. Goleadores que venían convirtiendo uno, dos, tres partidos. Y analizaron si esos goleadores en el tercer o cuarto partido convertían goles. Y la verdad es que se encontraron con un dato antiintuitivo. La probabilidad es exactamente la misma hayan convertido goles o no. Sin embargo, goles, pero estás en la jerga futbolística. Esto no es así. Bueno, ahí está. Goleadores en racha. Es un mito del fútbol. Y nosotros venimos aquí a mostrarle estas notas de Claudio Fernández que es derribando los mitos del fútbol. Esta fue una nota producida por la gente de Vorterix en Buenos Aires. Y obviamente, Claudio Fernández hablando de ciencia de fútbol es muy interesante porque otro de los mitos son los goles psicológicos. Esto para el futbolero... Lo que te meten al segundo de empezar el partido. Exactamente. O quizás a los 44 minutos del primer tiempo. Y vos decís... Sonamos. Un gol psicológico. Me hicieron un gol a los 44 minutos del primer tiempo. El segundo tiempo seguramente vamos a salir con una moral mucho más caída. Mejor hubiésemos terminado 0 a 0. Cinco goles en cinco minutos. Exactamente. Goles psicológicos. Eso más que goles psicológicos es una desatención un poquito más. Digo, el gol en el comienzo y final del partido, el gol al final del primer tiempo. Muchos dicen son goles psicológicos que el otro equipo rival no va a poder levantar. No se levanta. ¿Quiere saber qué opina Claudio Fernández que estudió sobre si los goles psicológicos existen o no? Ah, se estudia eso. Los goles psicológicos uy, nos metieron en el gol en el cinco minutos final del primer tiempo entonces un equipo se va desmoralizado del actual. Derrumbado psicológicamente. Ese equipo pierde. esto lo hicieron los animales estudiaron 355 partidos de la Bundesliga con que habían metido goles en los últimos diez minutos del primer tiempo y se encontró también con un resultado intuitivo. No tiene absolutamente nada que ver con el resultado. Pasé. No tiene absolutamente nada que ver dice la ciencia con el gol psicológico pero evidentemente en el fútbol se ha dado mucho de esto. Es más, yo era uno de los que creo en esos goles psicológicos. Acá Claudio Fernández dice no tiene nada que ver ni en el comienzo del primer tiempo ni al final del primer tiempo el gol psicológico en el fútbol no existe. Es un mito más de todos los que hay dentro del fútbol. Yo pondría una buena terapeuta en el vestuario. Lo que se está necesitando sí por ahí es algún psicólogo está diciendo Pedro Fernández en la extensión de esta nota. Pero vamos a seguir desarrollando más informes sobre esto como para sacarle un poquito ¿Por qué no una psicóloga? ¿Usted se acuerda que pasamos una nota hace poco de la masajista del Chelsea? De la masajista del Chelsea que se los paseó a todos los muchachos del Chelsea y que Mourinho la terminó despidiendo. Usted póngase en jugador. Ah, yo me pongo en jugador. Quiero, claro. Entra al vestuario le espera a esta chica dice Marcelo no pasa nada es igual que te metieron. Vení, vení. Escúcheme. Así es. Escúcheme, yo quiero jugar al fútbol. ¡Atenle, levante el ánimo! Y no sa... La verdad es... Estamos hablando acá de la ciencia de fútbol para jugar al fútbol no para levantar chicas. ¿Me entiendes? No, pero le levanta el ánimo. Bueno, le voy a decir una cosa. Hoy vamos a tener un teta-tet del dominio fútbol. Teta-tet. Yo, mire, que tanta bien de teta-tet. Bueno. Pregúntele a... Pero, para ir cerrando este primer bloque tengo más de Claudio Fernández. Este tramo tiene que ver con los penales. Ah. ¿Y usted piensa... ¿Se acuerda de ese partido del Mundial cuando Alemania lo deja fuera Argentina porque decía que Lehmann, el arquero de Alemania tenía el papelito donde decía que cada jugador de Argentina... ¿Dónde pateaba? ¿Para dónde pateaba? Bueno, acá va a explicar en estos minutos... Sí. ...les pido que presten mucha atención porque aquí se explica perfectamente no solamente el tema de los penales como el jugador tiene que patear el penal sino la psicología del arquero en los penales. ¿Qué le hace al jugador que va a patear? La psicología del arquero de saber y va a explicar algo muy importante. Sí. Nada que ver lo que dice. Escúcheme. Si el arquero se tira más veces a la derecha o a la izquierda o cuando el arquero decide tirarse a la derecha en vez de tirarse a la izquierda. ¿Qué le gusta más? Eso... No es... Es una cuestión psicológica. Ah... Esto usted ha estudiado también. Está estudiado. Los penales en el fútbol derribando mitos aquí en la moral deportiva. Presten atención, eh. ¿Qué es lo que es patear un penal? Sí, ya sé. Vos sabés lo que es patear el penal pero vos no sabés... El problema es que vos vas a ejecutar el penal y vos no sabés lo que le pasa al arquero. Vos... A ver, si vos al penal por ejemplo lo pateás fuerte a una velocidad de 90 kilómetros por hora bien fuerte como tiene que hacer eso tarda tres décimas de segundo llegar al arquero. Es imposible que el arquero detenga el penal. Obviamente que está quien ejecuta y está bien y está también el que ataja. Yo le digo el problema es cómo hacerte la vida más fácil a vos porque para que vos conviertas el penal sin ningún ningún tipo de situación de estrés y esto es estudiando por ejemplo el comportamiento del arquero. El arquero tiene una herramienta muy importante que es ver cómo se acomoda el delantero que va a ejecutar o el defensor que va a ejecutar el penal y a partir de eso puede predecir ahora tiene unas décimas milésimas de segundo para decidirse. Hay una cosa más importante y que por ejemplo tiene que ver con el arquero y el arquero es que no es lo mismo para el arquero atajar un penal cuando su equipo va ganando o va empatando que cuando su equipo va perdiendo y este dato estadístico sale de uno en conjunto de investigadores que estudiaron para ver la robustez de los datos todas las las definiciones de penales en todas las copas del mundo que se jugaron hasta ahora así que hay mucha cantidad de datos analizados. Acá surge lo siguiente y es así porque cuando yo digo no es que perdimos esa final porque Lehmann le dio a quien pateaba sino porque los jugadores alemanes que ejecutaban los penales sabían lo que estaba pasando con el arquero que tenían enfrente y esto es así en una situación de que el equipo del arquero va empatando o va ganando el arquero tiene la misma probabilidad de arrojarse en toda una ejecución de un penal hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho es el 50% de las veces eso teniendo en cuenta del choteador hace que estadísticamente el arquero pueda atajar uno de cada cinco penales es decir el 20% de los penales el arquero lo puede atajar ¿qué sucede cuando el arquero está en una situación de estrés psicológico de presión psicológica lo que nosotros llamamos se le nubla la mente? bueno lo que sucede ahí que su capacidad motriz su capacidad de movimiento de decisión motriz está gobernada por un instinto un impulso automático ¿qué le pasa al arquero? responde automáticamente ante un impulso es un instinto de supervivencia exactamente es un instinto animal el mismo instinto animal que tiene por ejemplo que utilizaría si tiene que fugar ante un ataque de un animal exactamente entonces ¿qué hace el arquero? el 80% a veces se arroja hacia su lado derecho ¿bien? y el 20% hacia el lado izquierdo con lo cual la posibilidad de atajar un penal pasa de ser de uno en cinco a uno en quince el delantero alemán eso lo sabe porque ellos están entrenados en esto yo viví en Alemania y ellos entrenan este tipo de situaciones la tiran a la izquierda es bueno te invito a que veas la definición de penales te vas a dar cuenta que el arquero en ese momento ante el primer penal se arroja a la izquierda viene el jugador argentino y empata la serie uno a uno viene el jugador alemán y el arquero se vuelve a tirar a la izquierda viene Ayala ejecuta el segundo penal Argentina lo erra y Argentina queda dos a uno abajo en la serie los otros dos penales los otros dos penales llamativamente el arquero se arroja a la derecha pero se arroja a la derecha aún antes de que el jugador alemán ejecute el penal con el cual le deja el flanco izquierdo absolutamente libre miralo y es así mirá porque ahí hay una decisión y te vas a dar cuenta panadería y confitería Aldana tres direcciones Mendoza 4.284 San Juan 1.786 Mendoza 3.920 Rosario la producción de la moral deportiva se mueve con Radio Taxi MQR más que un Radio Taxi 423-06-00 y Rotativas Úrsula Elena Estudio Inmobiliario Compra, Venta y Alquileres Administración de Propiedades Taxaciones Profesionales Paraguay 1.758 Teléfono 482 8555 485 3798 Pastas frescas rellenas a puro huevo sin conservantes ravioles sorrentinos ñoquis canelones tallarines Boulevard Seguin 1.715 223 1383 464 0209 Marques SRL distribuidor mayorista mercería lencería manualidades San Luis 1.648 www.marques.com.ar Patas Oroño Express de ternera y de cerdo para fiestas eventos para tu casa para regalar Oroño 3583 teléfono 470 69 41 155 03 79 66 Facebook Patas de ternera Aberturas Pizarotti más de 60 años avalan nuestra trayectoria 27 de febrero 2771 teléfono 433 1637 www.pizarottiaberturas.com.ar Servicentro Caraza la mejor atención y servicio San Martín Esquina Saavedra Rosario Catiltar Cámara de titulares de licencias de taxis de la ciudad de Rosario más de 25 años junto al taxista rosarino Virasoro 1646 teléfono 423 0323 Cardón Restobar Avenida Eudoro Carrasco 4053 Rosario Pinturerías Rosario Color Rosario Color Una ciudad en pinturas Yo también quiero uno, eh Pancho Boy y Baguette Tentación y alegría de grandes y chicos Fútbol Oficial La Boutique de la Pasión Argentina Todo News Todo Central Todo el fútbol Encontralo en Fútbol Oficial Córdoba 911 Y Shopping Portal Club Atlético Provincial Club Amigos Pileta Colonia de Vacaciones Este verano Yo veraneo en Provin Disfruta El paraíso provincialista Informes 27 de febrero 2672 Teléfono 433 2108 Señoras y señores Seguimos a la Moral Deportiva Futbolazo ¿Le gustó hasta acá La Ciencia de Fútbol? Sí, me olvidé de lo que dijo Tengo que hablar Bueno, tengo más minutitas En un ratito Se va a enterar De la pelota de fútbol Pelota de... ¿Por qué ahora se hacen goles Que antes no se hacían? Por la pelota Y también se va a enterar De... ¿Se acuerdan de los goles De Roberto Carlos? Hay que tocarse un huevo No No tiene nada que ver No era fue... No, no El futbolista El pelado Ah, no, el cantante Roberto Carlos El cantante Bueno Ahora le voy a mostrar Una cosa de jugador Ah, Roberto Carlos Pero si ustedes necesitan Disco rígido Pendrive o DVD Por supuesto Como siempre les digo CD e Insumos Tiene lo que necesitas En el momento justo En sus dos direcciones Envíos sin cargo www.cdeinsumos.com.ar CD e Insumos SRL Insumos de computación Envíos gratis www.cdeinsumos.com.ar Empresas y consorcios Empresas y consorcios Una empresa profesional En servicios de limpieza Asistimos con responsabilidad Personal altamente capacitado Bajo supervisión constante Y productos de primera calidad Empresas y consorcios Higiene institucional Y de consorcios Maipú 2536 Teléfono 0341 568 2373 www.empresasyconsorcios.com Info Arroba Empresasyconsorcios.com ¿Conocés Digital Sport? Es el nuevo shopping online De Sport 78 Donde podés comprar Desde tu casa Los productos de Sport 78 Fluid, Blast Y Dionisos Ingresá a www.digitalsport.com.ar Que es tu primer shopping online Y conseguí Los productos que buscás El deporte Es pasión La idea Es el deporte Sport 78 Rosarino Por deporte Muy bien ¿Usted necesita algo De Digital Sport? Yo necesito una zapatita Para decir Footing Bueno Perfecto ¿Qué tías son? Footing Perfecto ¿Sabes correr? Va a salir, ¿verdad? Sí Ah, antes que me olvidé Mandaron unos tweets Un saludo grande Un saludo grande A la gente de Central Córdoba Central Córdoba Que pasó por penales Va a jugar la final Con Talleres Remedio Escalada Talleres De ganar a la Ferrer ¿Cómo? De ganar a la Ferrer Exactamente Por penales De ganar a la Ferrer 5 a 3 por penales Va a jugar a la final A ver si Central Córdoba Sale de la C Y puede jugar La próxima temporada La primera vez Metropolitana El Charroba se lo merece Muy bien Pero antes de ir A las notas prometidas La de Roberto Carlos Se va a enterar De por qué Y a dónde Y cómo hacía los goles Roberto Carlos La historia también De la pelota de fútbol ¿Hacías los goles Y pues cantaba? No tiene nada que ver No, el señor No es el mismo No es el mismo Uno es el cantante Y otro es el futbolista Uno sigue cantando Y el otro se retiró ya Del fútbol Para más datos Sigue cantando Roberto Carlos Caguacolor Tiene La mayor variedad De scooters De todas las marcas En la ciudad de Rosario El mejor precio Y la mejor financiación Caguacolor También te da Un 20% de descuento En accesorios Y servicio técnico 20% de descuento De descuento En accesorios Y servicio técnico Nombrando la moral deportiva Le mandamos un saludo Un abrazo grande A Guillermo El tránsito Economía Comodidad Velocidad Lugar para estacionar La moda Estas y muchas razones más Te hacen pensar en Caguacolor Todo el año Las marcas más importantes De motos Nuevas y usadas Indumentaria Y accesorios Caguacolor Todo el año En moto Mi 3266 Rosario Hablamos mucho De Roberto Carlos Y sus goles Tengo muy poco tiempo Y mucho para ofrecerle Como en botica No se si vamos a llegar Al dominio futbol Es lo que le digo Roberto Carlos Y sus goles Se acuerda de los goles Cuando le pegaba Con la comba Siempre así Tres dedos Exactamente Pero fíjese Lo que le explicó A Claudio Fernández Justamente Roberto Carlos Roberto Carlos Mira otra de las cosas Que pasa Una vez tuve oportunidad De hablar con Roberto Carlos Y le digo Che los goles Eso que metes De puta madre El tipo me dice Y le digo ¿Cómo hace? Me dice Mirá Yo veo el arquero ¿Ok? Está el arquero acá Y yo me fijo El cartel que está Atrás del arco Y selecciona una letra ¿Entendés? Entre esa letra Y el arquero Yo le tengo que pegar La pelota Y después le doy el efecto Y la pelota Hace lo demás Y es impresionante No le da chance No le da chance Al arquero ¿Entendés? De repente Cambia la trayectoria Y entonces Decís Ahí le apuntó a la S Ahí lo estábamos viendo Le apuntó a la S Le apunta a la letra Pero me lo dijo él Me lo dijo él Le apunta a una letra En este caso particular Creo que Acá Él dice que le apunta A un jugador Me parece que le apunta A un jugador Pero si no Hay un jugador El tipo le apunta A la letra del cartel ¿Qué tal? ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? ¿Vio? Bueno Y ahora se va a enterar Sobre la pelota de fútbol La pelota de fútbol Lo que pesa ahora No era lo mismo Lo que pesaba En la década del 60 O del 70 Bueno acá está la explicación De por qué Ahora se hacen goles Que antes Era imposible de hacer Después me dice Porque hoy la pelota de fútbol Es termosellada Es impermeable Es sintética Es esférica Pesa 250 gramos La pelota de fútbol En los primeros mundiales Pesaba 850-900 gramos Acuérdate de la Pintier Que se jugaba acá en el Nacional Exactamente Era de cuero animal Te rompía la cabeza Pero que haga el agua O sea que jugabas Con humedad Pesaba un kilo Un kilo dos La pelota Pero aparte Acuérdate Que las pelotas No eran absolutamente esféricas Tenían Una válvula Que era de acero Entonces ahí tenía Una cosa de doble cuero Si vos te ve Algunas son ovaladas Y si te vas más atrás En el tiempo Si por qué los jugadores En el mundial del 50 En el mundial del 40 O en el 30 Jugaban con gorra Porque cuando los tipos Cabeciaban la pelota Ahí se abrían la frente No es joda Pero claro No es el tema de la pelota Bueno este fue Claudio Fernández Ciencia fútbol Juegan con gorro Sí Bueno Pero el arquero Usaba el gorro Creo que algunos Usaban un casquete también Bueno Ciencia fútbol Investigador científico Del coliseo Claudio Fernández Explicándonos todas Estas cositas Que tienen que ver Con la ciencia fútbol Aquí en la moral deportiva Pero yo lo sé Y me quería Preguntar algo Usted va muy rápido La vorágine No tengo más tiempo No yo sabe que Si vos era delantero Sabe que pondría En lugar de apuntarle Una letra No me prepararon Socalitos Porque de acá Había el socalito Yo no voy a comentar Nada Podría traer una foto De la cara de mi mujer Adelante Trab boy Dog boy To dinner Angel boy In the doorway Boy She was a lipstick boy She was a beautiful boy And tears boy And all in your inner space Boy And girls boy And steel boy You had chemicals boy I've grown so close to you boy And you just grown What you said Come over Come over She smiled at you Boy Trab boy Dog boy To dinner Angel boy In the doorway Boy She was a lipstick boy She was a beautiful boy And tears Señoras y señores Seguimos en la modalidad deportiva futbolazo Se viene el dominó fútbol Gracias a la gente de Casa Triunzi 3 de febrero Esquina Italia Que nos hace la cajita para el dominó fútbol También la cajita de Newt Central Por supuesto para todos los negocios Me están haciendo una casa ¿De qué? ¿Cartón? Un saludo grande para Daniel Para Marta Para todos los chicos Que trabajan allí en Casa Triunzi La mejor caja de cartón Todas las variedades Buscala ahí 3 de febrero Esquina Italia Le pedí una de dos dormitorios Perfecto Saquemos 7 2 4 6 7 Estoy batiendo todavía No hay tiempo Yo ni siempre le digo lo mismo Usted se crea que se llama Omnibus Javier No pasa nada con Javier Pero como no pasa nada Hay que respetar los horarios No puedo decirle nada Es un boniche No 2 3 Como ensucia gente Impresionante Bueno Comience porque se nos va el tiempo 2 4 6 No Espera que tenía una de más Ah bueno Perfecto Vamos a empezar por el futuro presidente de la AFA A ver quién es Tinegi Mire Como se adelanta la historia Y si no es así Bueno yo argentino no tengo O sea no puedo poner un segura Tengo que poner un Tinegi también entonces Bueno a ver Si Seguimos con Yo digo una cosa A los 30 nos levantan Así que tenemos apenas 2 minutos y más Ay avísenme cuando me levanten Que ridículo Le vamos a poner a ser de quién Devington Devington Vamos que lo visto que juega la final de la Copa Sudamericana Tengo River o River 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 no River San Lorenzo Seguimos con Tinegi San Lorenzo y River ¿Qué nota que hizo el negro cabrera Tinegi? Dios mío Es verdad muy bien el negro cabrera River o River o Independiente River o Los muchachos Huracán o River vamos Los muchachos los camioneros Vamos señor Vamos No tiene Huracán o tiene River Muy bien Me parece perfecto Vamos No tiene Huracán o tiene River Me parece que me lo llevo yo El título del 2000 de fútbol Acá está No no A ver ¿Quién tenemos? Boca o Huracán Donofsky Huracán vamos Vélez o Boca Vélez Vamos con la Vélez o Boca Con Ischia Con Ischia ¿Cuándo va a poner la De Ischia? Boca o Boca Boca o Boca Boca o Boca Mire 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 Boca o Boca Lo maté Lo maté Porque está distraído Está hablando de estupidez Esa tontería No está concentrado Boca o Boca Vamos El profesor distraído ¿Se acuerdan? Vamos Sí profesor distraído No te puedo acordar nunca Yo ni eso San Lorenzo Boca Tengo Boca A Racing Mire me queda una sola Justo Vamos a ir justo Pepe ¿Qué tendrá? Racing o San Lorenzo Casi se lo muestro Como un hit No No puede ser Ahí está Te tapé River o San Lorenzo Vamos Que se nos va el partido Se nos va el programa Se nos va todo Se nos fue de la mano Chao ¿Me parece que gané yo? ¿Podemos hacer tiempo? No Un minuto de tiempo adicional Tenemos ¿Qué tenemos? Ahí está No 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 Nosotros vamos a hacer Sí Me quedan dos Yo voy a ir yo Este partido va a ser Continuará La semana que viene Nosotros vamos a apoyar Vamos a hacer par Los caminos Independiente o Vélez Ustedes son el responsable Independiente Racing Racing o Independiente El Clásico de Avellaneda ¿Quién va a ganar El Clásico de Avellaneda El próximo fin de semana? Racing Racing viene ganando 2 a 0 Vamos A ver Listo Gané Perfecto Perfecto Sí Y sobre la obra Mirá Con unos segundos Terminó No Fuera de tiempo Fuera de tiempo Gracias por haber estado así NB porque Lo damos O mejor dicho LF Porque Nos vemos Chau Otra semana que viene Sindicato de Trabajadores Obreros Y Empleados De Servicios De Recolección Y Barrido Manual de Calles Y Afines De la Ciudad De Rosario Marcelo Pipi Andrada Conducción Junto al compañero Trabajador Siempre